¿Qué es una noticia? Hay otra palabra que también es, que se confunde mucho, que es la información. La información. La información, ¿qué es? Es una acción y efecto de informarse o informes o datos o determinados asuntos o es un hecho acontecido. Es muy parecido, ¿cierto? La noticia también es un hecho que acontece o va a acontecer. La información es una acción o efecto de informarse, pero también es un hecho que ha acontecido. La noticia también es un hecho acontecido o va a acontecer. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre noticia e información? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? A ver, ¿quién me dice? La noticia es lo que tú buscas, vas en busca, la información o lo que tú recibes. Por el hecho de ser una acción o efecto de informarse. Pero hay un elemento importante ahí. La noticia también es una información. La noticia también puede ser una información. ¿La novedad? La novedad. Justamente ahí está. Por ejemplo, tanto la noticia como la información es un hecho. Pero toda información no es noticia. Toda información no es noticia. Por ejemplo, si yo me caigo acá, ¿no es cierto? Porque una vez se tropezó en el laboratorio de computación, aquí en el taller de comunicación, en la propia desagradación. Entonces, es una información, todo el mundo en casa, ¿no? Pero para otros no es novedoso, ¿no? No es novedoso. Pero ponte que venga el Papa y se caiga. Eso sí. Claro, eso sí. Entonces, que yo me caiga acá, es una información. Ah, ¿por qué la vez se cayó allá? Una simple información que... ¿Es cierto? Simple tampoco, porque sí es un hecho real. Y, pero, no es noticia. Una noticia es un hecho novedoso y que trasciende. O sea, no toda información es noticia. Tenga mi lugar. Entonces, con nosotros queramos redactar una noticia hasta que darse cuenta de lo que tenemos que decir. Entonces, tiene que ser un hecho novedoso y trasciendental. Que sea de importancia al público que lo va a leer, ¿no es cierto? Al público que lo va a ver, ¿cierto? ¿Sí? ¿Tenemos ahí la diferencia? Correcto. Entonces, es bueno hacer estas diferencias. Siempre lo hago porque... Porque a veces se queda la conclusión.